Mira cuánta gente haga bien, nos van a linchar. No te preocupes, Mariposa, todo va a estar bien. Nosotros tenemos a nuestra gente preparada para lo que sea también. ¿Por qué tiene que haber violencia el día de mi boda? Si son todos unos hipócritas, te han pecado más que yo. No te preocupes, Mariposa. No les des el gusto de que arruinen tu día. No me da miedo. No me va a pasar nada por estar bien. Ustedes quédense en la camioneta hasta que todo esté seguro, ¿sí? Marcial, se acompañan. Hágan silencio un momento. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, hijos. Y aquí no debe haber disturbios. Si no quieren asistir a la ceremonia, pues no entren. Pero por favor, retírense a sus casas. Nosotros no, señores. Por favor. Nosotros, señores, no les hemos hecho nada. ¿Qué no pueden entender que Eva y yo nos queremos? No vuelvan. No vuelvan a sus casas. Aprendan a perdonar. Como lo hizo Jesús. ¿Cuántas veces me he escuchado en mis sermones repetir la historia de María Magdalena? ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los hombres que juzgaban como ustedes? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No, por favor, no. Ah, no pierdas su tiempo, padre. Está bien, yo no voy a ponerlo. Quietos, quietos, hombre. Yo. Quietos. Tranquilícese, padre, por favor. Pero entonces tenemos que hacer algo, Gabriel. Gabriel, usted y el profesor, métanse a la iglesia. Las cosas se van a poner muy feas. Tengo a mi gente esperando la señal. No, es que yo no quiero violencia el día de mi boda. Métanse a la iglesia y háganme caso, por favor. No, yo no me muevo de aquí. Tengo que asegurarme de que Álvaro haga lo que tiene que hacer. Dejen pasar a un lado con un demonio. Dejen pasar. Nomás están estorbando. ¿Qué pasó, Chipe? Todo listo, Gabriel. Nomás esperamos tus órdenes. Esperen, por favor. Déjenme intentar convencerlos a todos. Las mulas no entienden ni a palos. Y usted debería saber lo mejor que nadie. Bueno, pero Dios mío, tal vez lo mejor sería cancelar la boda y celebrarla otro día. No, 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 de ninguna forma, padre. No, no, no. El profesor y mariposas se casan hoy mismo. Gabriel. Sí. Nuestra gente está lista esperando una señal. Los cinco piones de la hacienda están listos para ayudar. Díganos cuándo y empezamos a mover a toda esta gente como si fueran ganado o descarreado. Bueno, pues empecemos de una vez. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Bien. No, pero Gabriel. ¿Una vez que se quede aquí, por favor, padre, se lo encargo? Vamos. Ya casi llegamos, vamos. Ya casi llegamos. ¡Claro! 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 Sí, señor. ¿No has visto a la mujer? Hace rato que salió. ¿A dónde? No, no dijo. ¿Y Soledad? Se fue con la niña Julia Labrón. Y traigo una angustia que no me deja tranquila, señor. Pero, mi amor, estás hermosísima. No, 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 no. Profesor, profesor, contéstame. Este amor, mariposa hermosa. Yo te, mi amor. ¡Que nadie se mueva de aquí! Vamos rápido a la fila, acabamos de su permiso. Sí, pase, doctor, pase. Adelante. Mariposa. Mariposa. Quiero... Quiero que sea su esposa. Sí, mi amor. A ver, ¿qué estamos esperando, hombre? ¡Hay que llevarlo a la clínica! Primero hay que estabilizarlo. No, Dios mío. Perdóname, mariposa. No, no tengo nada que perdonarte, profesor. Te amo. Ponme esta gran hija. Yo, hombre, preciado, te acerto. A ti, Eva de Flores, como mi legítima esposa. No, mariposa, no quiero irme. Mirando tus lágrimas. No, no te vas a ir. No me vas a dejar. No quiero. Gracias. Gracias por quererme. Gracias. Gracias. No, no, no. No. No, no. No. Vete a dar una vuelta por la iglesia. A ver cómo andan las cosas por allá. Sí, patrón. Venítez. Toma los nombres de todos. Ayúda al Hermesio. Eva, hija, por favor, ven. Eva, padre. Déjeme. Mariposa. Mariposa, ven. Ven conmigo, vámonos. Mariposa, tienen que llevarse a tu profesor. No, no. No lo podemos dejar aquí. Yo me quedo con mi profesor. Es mi marido. Porque usted nos va a casar, ¿verdad, padre? Pero, hija, el profesor ya está... Por favor, padre, por favor, cásenos. Me lo mataron. Me lo mataron, potra. Me lo mataron. No lo mataron. Lo que haya sido tendrá que pagar por su crimen. Vamos a investigar, señores. Lo vamos a encontrar. Cualquiera pudo haber disparado, presidente. Se escondió cobardemente entre la multitud y pudo haberlo matado. Esta vez sí tiene que encontrar al responsable, don Macario. Han asesinado a un hombre docente. Dálo para hecho, Francisco. Por favor. Eva, deja que se lo lleven. No.